Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aperturaron la exposición del maestro Hernán Illescas denominada Imperfecta Belleza. Este es un trabajo autoral del maestro que se presenta en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kikman y Miguel de Santiago, salas pertenecientes a los museos de esta institución. Son alrededor de 150 obras que presenta el maestro, cuyo objetivo es difundir y promocionar el trabajo de este maestro, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria artística en diferentes tendencias y series artísticas. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en su discurso inaugural particularidades y elementos con los que cuenta el trabajo del maestro y amigo Hernán Illescas. Hernán Illescas, artista cuencano, con factura rigurosa, presenta esta noche su obra Imperfecta de la belleza, que está llena de simbolismo y manejo de la esencia figurativa y abstracta con una tendencia expresionista. Su trabajo está enmarcado en la imagen temática, el cuerpo, los objetos que se trastocan con la memoria identitaria. Aborda técnicas de pintura, escultura, arte urbano, arte conceptual. Encuentra equilibrio entre la estática y el movimiento, entre la luz y la sombra, entre el color y la forma. Los porqués y de dónde nacen estas obras, que el propio maestro Hernán Illescas. Realmente es un problema nacional, un problema latinoamericano y un problema universal. El medio ambiente tiene grandes catástrofes en el mundo que vamos viendo en calentamiento global, en el descongelamiento de los glaciales, descongelamiento de los Andes, en las grandes inundaciones, en la deforestación, en los incendios. Todo eso es un problema y el mundo anda muy apurado. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la exposición del maestro Hernán Illescas, 150 obras abiertas al público, de lunes a sábado de 9 a 16 horas 30, en los museos de la Casa de la Cultura. ¡Gracias!